Mi mamá, no te vayas a tatuar pendejadas, yo. Ya estoy hasta la p*** de banda, tantos pinches idiomas, y la gente no más entiende a putazos. En otras rrrrrrrrandos noticiosas. No es lo último en bromas. México, nació un bebé, rinoceronte. Un momento. Eso no es un rinoceronte. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? El vato quedaba todo por la empresa. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Hagámoslo! ¡Equipo Dinamita! Y lo despidí. Turistas en Playa Pimentel logran fotografiar lo que aparentemente es una sirena. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Estas son cinco criaturas misteriosas captadas en cámara. ¡P*** de asco! La triste vida de quien trabaja como el cajero... Como cajero del banco. Pues, perder la cabeza. Respondió a tu historia. Ahora sé de dónde sacaron la idea para este libro. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo así? ¿Cuál libro? Arthur Sedanto. El abuso de la belleza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese miserable es un genio! Diosito. Cuando te decía, échame la bendición, te pedía un milagro. No, un bebé. No, un bebé. ¡Soy mi chispo, tío! Mientras tanto, en el chat de un suscriptor. Alexa, ni siquiera soltera, andaría contigo. Cristal. ¡Ja, ja, ja! No me gustas. Pamela. Solo te veo como amigo. Camila. Ah, ¿cómo crees que voy a andar contigo? Paola. Sorry, tengo novio. Diego. Lo de nosotros fue una noche. Bye. Si esto es el futuro, prefiero quedarme en el pasado. Ay, 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 ay. Suculento. Apetitoso. En otras rrrrrrandom noticias. Sias, sias, sias. Sias. ¡No! Sias, sias. 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 Misterios, misteriosamente misterioso Maestro, se convierte en una chica anime Para dar clases online por el coronavirus Uy Minions, en términos de antojar Ya antojar Hoy estamos, mañana Nadie Nadie sabe Todo se fue a la mierda Mientras tanto, en el noticiero Estudio la firma Hombres con parejas enojonas Vivirán más Lo que está diciendo es que soy Indestructible Mi abuelo a los 25 Trece hijos, cuatro por fuera del matrimonio Mi papá a los 25 Cinco hijos con dos esposas Yo a los 25 Amá, soy padre En fin, esperemos que esté bien físicamente Porque mentalmente ya nos dimos cuenta que está bien imbécil Ayer soleado Y hoy nublado Si Dios quiere, mañana a tu lado Ay, 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 ay Es un poeta Es un poeta Naruto Naruto, grigoso Banda, no es por llamar la atención ni nada Solo necesito palabras de apoyo Pues gasté los ahorros de mi PC Uy Para visitar a mi novia Con la que llevaba dos años Y me acabo de dar cuenta Que tenía otro Uy Ahora estoy en la calle Y en otra ciudad que ni conozco Ala, no No, no, no ¿Qué harías si mañana despierto siendo mujer? ¿Si mañana despierto siendo mujer? ¿Qué sería lo primero que harías? No sé Sé como ellas pueden lastimar a los hombres Güey, ¿dónde pinches están? Pues cada quien nos fuimos a nuestras casas ¿Y tú, güey? No sé, güey Estoy en un pueblito que ni conozco Ja, 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 ja Ala, uve Güey, es que ayer cuando nos pusimos pedo Te subimos a un camión Y dijiste que ya te ibas a tu casa CHTM, güey Si vivo a un lado de tu casa Güey Pender Yo cuando era joven era demasiado, demasiado pendejo Pero con el paso del tiempo se me fue quitándolo joven En otras rrrrrrrrrr Randos noticiosas Hombre no recibe pago por su trabajo Y decide destruir lo que había construido ¿Qué? Todo se fue a la mierda Mi amigui, ayúdame con el registro de mi beca Yo, poniendo que su familia gana medio millón a la semana Para eliminarla de la competencia Típico de gente sin educación Papá, ahora no, hija Hija Ja, típico gemi O qué pasa, o qué Los gemini somos chéveres Reverenda estupidez, por cierto Mi mamá Hijo, ¿por qué le tienes tanta envidia a tu primo? Mi primo Are you listening? Damn Yeah Empieza con S y lo queremos todos Uy Chicos, chicos Salir de Latinoamérica Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Escapar de Latinoamérica Ni me gustabas tanto, morra Nomás me retaron a rogarte Bien dicho Tres años Así que eres gamer Pero así de gamer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Increíble Increíble Dale, me humilló Chicos, me fui al hospital de mi barrio Por un dolor de estómago Seis horas después Infierd Infierd ah shit